Hoy os voy a explicar qué es y para qué sirve un rootkit, un software enmarcado dentro del ámbito ofensivo de la ciberseguridad. Explico este tipo de conceptos, entre otras cosas, porque conociendo y analizando los modos de ataque es cómo podemos mejorar nuestras defensas, reducir las superficies de ataque, etc. No me voy a entretener más con la presentación o introducción al vídeo, solo decirte que todo lo que te muestro en mi canal, de manera muy básica para que se entienda bien, es siempre con ánimo educativo, para que aprendas nuevos conceptos y sepas cómo mejorar la seguridad de tus sistemas. En ningún caso fomento ni quiero que emplees estos conceptos ni herramientas con fines ilícitos o ilegales. Aún así, lo que hagas con los conocimientos adquiridos es responsabilidad exclusivamente tuya. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa ver uno, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho esto, comenzamos. Al lío. Vamos a ver. Voy a empezar por lo más básico. Muchos de los que estáis empezando a ver mis vídeos pensaréis que expongo los conceptos de manera muy simple y básica. Y es que esa es la idea. Quiero que mis vídeos puedan entenderlos todo el mundo, ahora y en el futuro. ¿Qué es, por lo tanto, un rootkit? Un rootkit es la unión de dos palabras, root y kit. Ya sé que os habéis dado cuenta, pero aún así tenía que decirlo. Root, que en español significa raíz, suele ser el nombre que se asigna a la cuenta de administración, la cuenta con mayores privilegios en sistemas Unix y Linux. Y kit se refiere a un conjunto de diferentes módulos, pequeñas aplicaciones, herramientas y funcionalidades que se agrupan dentro de este software o programa. Dicho esto, un rootkit es un programa empleado por ciberdelincuentes o cibercriminales con diversas funcionalidades y capacidades, que tiene como objetivo, esto es lo importante, tiene como objetivo ganar acceso a un sistema, mantenerse en él y tener control del mismo para poder realizar unas y otras tareas ilícitas. Es tan sencillo como eso, el concepto, un software que alguien ha programado con diversas funcionalidades mediante unos y otros lenguajes de programación. Al ser un kit, el rootkit, alberga un conjunto, como ya he dicho, de funcionalidades que ayudan o facilitan al ciberdelincuente a ganar privilegios en el sistema atacado, a robar contraseñas, a registrar las teclas que éste esté presionando, la víctima, a obtener sus cuentas bancarias, etc. Y aparte de todo esto, algunos rootkits suelen tener la capacidad de desactivar los sistemas antivirus o anti-malware. Por capacidades como esta, esta última que te he mencionado, entre otras, los rootkits son en muchas ocasiones difíciles de detectar. Cuando escuchas que hablo de sistema, la palabra sistema, estoy hablando, por ejemplo, de un servidor, de electrónica de red, de portátiles, ordenadores de sobremesa, de un smartphone, de un smartwatch, de sistemas IoT, incluso del firmware de algún dispositivo, también puede ser un sistema objetivo de un rootkit. De lo que son los sistemas IoT ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Cuando hablemos de rootkits, debemos saber que generalmente, a fecha de hoy, se trata de software clandestino, que está prohibido, que es ilegal, que es malware, por el objetivo, por su funcionalidad, por su fin. Digo a fecha de hoy porque inicialmente, allá por 1990, eran conjuntos de herramientas que se empleaban para obtener acceso, a nivel de administrador, en redes y o en sistemas u ordenadores. Los rootkits, a fecha de hoy, están prácticamente asociados a lo que es el malware, ya que el acceso a un sistema se suele lograr sin autorización del propietario o responsable de ese sistema y porque, a su vez, el ciberdelincuente pretende realizar algunos actos ilegítimos dentro de él. Por cierto, de lo que es el malware, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba, uno de mis primeros vídeos que en algún momento tendré que renovar. Si te lo estás preguntando, sí, hay rootkits para sistemas Apple también. No penséis que solo es para sistemas Windows o Linux. Y sí, también hay rootkits para sistemas OT, para sistemas industriales, como ocurrió con Stuxnet y el impacto que tuvo allá en 2010. ¿Cómo pueden instalarte un rootkit? Un método común empleado por los ciberdelincuentes es mediante el phishing. La víctima confía en que quien le envía el email con cierto contenido en él es legítimo y ¡zas! Primera fase del ataque lograda satisfactoriamente por el ciberdelincuente al caer la víctima en la trampa. También puede producirse en la instalación haciendo uso de ataques de ingeniería social por parte de los ciberdelincuentes o ciberatacantes, explotando alguna vulnerabilidad. Es otra opción. Precisamente por eso, ojo con las vulnerabilidades y exploits de día cero. En este vídeo que te dejo aquí arriba también expliqué en qué consisten las vulnerabilidades y ataques de día cero. Otra forma que se instale un rootkit en un sistema es combinarlo con otro tipo de software. En PDFs, mediante aplicaciones legítimas, etc. Un ejemplo de cómo combinar malware con software de confianza es que es, por ejemplo, lo que ocurrió en 2017 con CC Cleaner, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Y es que, en definitiva, un rootkit puede ser controlado en remoto por el ciberdelincuente. Desprendiéndose de esto, podrá ejecutar archivos en remoto, podrá instalar malware adicional, puede robar información sensible, puede interceptar información personal o privada o confidencial, puede eliminar archivos, puede encriptar documentos, puede editar ficheros de manera indeseada para nosotros, cambiar la configuración del sistema, los parámetros, puede utilizar el sistema atacado como parte de una red botnet, acceder a los archivos de logs, monitorear el uso que están haciendo los usuarios o el propietario legítimo del sistema, etc. En línea con lo que he dicho antes, también hay gente que se sigue preguntando por qué es difícil detectar los rootkits. Pues muy sencillo, la respuesta rápida es que, como siempre he dicho, y se sabe, no es porque lo diga yo, los ciberdelincuentes, las herramientas que utilizan las técnicas, algunas de ellas suelen ir por delante de las técnicas defensivas existentes. Hay muchos rootkits en el ciberespacio, y cada vez más, los productos de detección no pueden detectar y eliminar todos los rootkits existentes y sus variantes. Entre que hay muchos rootkits, que no han sido censados ni estudiados aún por los fabricantes de software anti-malware, y que hay rootkits, que son capaces de deshabilitar o bloquear el antivirus o anti-malware, vemos que siempre existirá riesgo de ser infectado por uno de ellos o de que se mantenga en el sistema. De ahí que en muchas ocasiones, para eliminar el rootkit, el rootkit completamente, hay que formatear el sistema y empezar de cero. Aún así, hay diferentes modos o métodos de detectar la presencia de algunos rootkits. Por ejemplo, analizando el comportamiento extraño de ciertos procesos del sistema, al ver que el sistema va muy lento, esto puede ser un síntoma de que se hayan podido producir cambios en los parámetros y los ajustes de tu sistema, sin permiso, o que el navegador se comporte de manera anómala, etc. No es cuestión en este vídeo de ponerme a enumerar todos y cada uno de los posibles síntomas que pueden ser indicativos de que exista un rootkit. Todo esto, como he dicho, puede ser significativo a la hora de detectar la presencia de un rootkit, pero ojo, que ocurra esto no significa sí o sí que haya un rootkit, solo digo que pueden ser indicios de ello. Otra forma, la que está al alcance de la mayoría de las personas que dispongan de software de detección-protección, es a través de las firmas, de las firmas que poseen o que disponen estos sistemas. Mediante el análisis del volcado de memoria, sería otra manera, etc. ¿Y cómo protegernos de los rootkits? El riesgo cero, como he dicho, no existe, por lo que no hay ninguna protección infalible. Pero sí hay diversas acciones y medidas que podemos adoptar para mejorar las defensas. Por ejemplo, emplear, como he dicho, soluciones de ciberseguridad, como los sistemas anti-malware, tener el sistema operativo y el software que hay en nuestros ordenadores completamente actualizados, configurar y parametrizar correctamente el software del sistema, evitando dejar activos servicios, por ejemplo, que no estamos empleando. No ejecutes ni abras ficheros adjuntos que vengan en el email o que te pasen en un pendrive si no estás seguro de su procedencia o legitimidad. Cuidado con el software que instalas y de dónde lo estás descargando. A veces instalamos cantidad de software que realmente no necesitamos, solo por probarlo o porque lo necesitamos en un intervalo o en una ventana de tiempo concreta, que puede ser publicidad, como el hardware y demás, por lo que presta atención a todo aquello que dispones en tu sistema. Dicho eso, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información feedback al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te ha gustado alguno de estos pedazos de vídeos que te dejo aquí arriba, aunque realmente lo hace el algoritmo de YouTube. Hasta el próximo vídeo.